Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo Hijos, acompáñenme a ver este impresionante video Como pueden ver, estas personas agarraron este recipiente gigante Le taparon los huecos y lo pintaron Aquí están virtiendo un montón de litros de Coca-Cola adentro de ese recipiente gigante Como pueden ver, aquí en la tapa le pusieron bicarbonato de sodio Y luego lo cerraron Y esto lo hicieron para crear una reacción increíblemente impresionante Ya la veremos Aquí como pueden ver, tiraron todo el bicarbonato de sodio dentro de la Coca-Cola ¡Wow! Es impresionante Es una fuente de Coca-Cola gigante Este video me impresionó mucho Gran experimento el que hicieron estos chicos Este joven está creando remolinos de agua dentro de esta cubeta Decidí poner este clip en este video Porque la verdad me parece que se ve increíble Este video nos permite hacernos una idea De qué pasaría si dos trenes chocan entre ellos Esta es una carrera de tiranosaurios Rex Oh no, se acaba de caer uno Y aquí tenemos al ganador Nunca me había detenido a darme cuenta de lo tiernas que son las focas bebé Vean estas bellezas de animales En este parque de agua Las personas se lanzan por los toboganes en estas camas inflables Y vean este tobogán Se ve súper futurista Subo videos como este todos los días Y si no te los quieres perder Recuerda que puedes seguirme Hasta mañana hijo Recuerda que puedes seguirme Recuerda que puedes seguirme Recuerda que puedes seguirme